Hoy les tengo una muy buena noticia y es comentarles que el Centro de Talento Creativo que hemos denominado el Multicampus del Bronx está ya en un avance en infraestructura del 87%. Esperamos para el próximo 1 de noviembre estar recibiendo esta edificación por parte de la Alcaldía Mayor a través de la Secretaría de Desarrollo y Renovó y antes de que finalice el año estar ya en funcionamiento con nuestras actividades misionarias. Son más de 4.000 aprendices los que se estarán beneficiando durante un año de estas instalaciones que están ubicadas en la antigua L del Bronx en el centro de Bogotá. Los programas que estaremos ofertando tienen todo que ver con las industrias creativas y al menos 7 de nuestros centros de formación estarán desarrollando actividades en estas instalaciones. La ubicación, como les comentaba, en la antigua zona del Bronx genera una dinámica ciudadana a partir de la transformación del entorno muy importante con una inversión de más de 100 millones de pesos generando alrededor de 685 empleos. Incluirá una cancha múltiple, aulas de bilingüismo, un estudio de música, taller de artes escénicas, auditorio, laboratorios de cocina, talla de piedras preciosas. Es una gran cantidad alternativa de programas de formación que esperamos estar entregando para todos los colombianos, para todos los bogotanos y para todos los habitantes de la localidad. Una muy buena noticia desde el SEMA en alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.